Bueno gente, pues bienvenidos Bienvenidos, este día jugaremos un juego teatólico Porque pues como saben, yo soy teatólico, no me avergüenzo de serlo Y espero les guste, mostraremos una historia, bueno para empezar la de Adán y Eva Esta es la de Quiero Entonces Empezaremos a pintar Se supone que Eva era una mujer muy bella Entonces le vamos a pintar el pelo de rubio Una manzana roja color rubi No toloreo muy bien, disculpen Pero bueno, el caso es que el video Es pues que porque mis subs, unos subs me estuvieron pidiendo mucho un video teatólico Y pues aquí está mi primer video teatólico Un toloreo muy bonito, disculpenme Este es mi primer dibujo Un toloreo muy bonito, disculpenme Un toloreo muy bonito, disculpenme espero les guste mucho el video al final quiero que me pongan en los comentarios qué parece el dibujo y a saber la cita bíblica les voy a dejar el reto no estoy azul no va coloreó con las patas eso sí no coloreó muy bien pero bueno eso no es lo importante lo importante es que ya quedó incluso le voy a tomar una captura para la miniatura espero les guste el video sobre todo en el público al que va y se haya guardado la captura por si las dudas tomaré otra y bueno el chiste de este video me faltó la cara el chiste de este video es enseñarles que el catolicismo es una mano yo soy aquí un mortal mi misión es evangelizarlos como quien dice a youtube este no es un canal de dios o al menos no estaba planeado por eso pero me lo pidieron y pues a ti lo traigo el caso es que pues en estos tiempos tan difíciles de pandemia lo importante es encomendarnos a dios espero que sepan cuál es la cita bíblica y los leo en los comentarios espero les guste mucho el video y pues yo te iría jugar otro tipo de juegos católicos pero este es el que encontré así que bueno espero que les guste mucho pero mucho mucho el video revienten el botón de like si les gusta suscríbanse al canal y recuerden que aunque no sean de la religión todos estamos unidos en tristos y no me malinterpreten porque también se me puede venir encima otro yo soy católico y eso siempre será así pero entiendo que tengo un tipo de público un poco diferente y respeto las religiones aunque la católica es la primera iglesia y pues si quieren hacer un debate en los comentarios háganlo le doy con gusto leeré sus comentarios y espero les guste mi video